Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Por eso le pregunto qué medidas inmediatas va a optar la Junta de Castilla y León para solventar la crisis del sector lácteo y el cierre del auqui en Valladolid. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor portavoz, a lo largo del Pleno vamos a tener la oportunidad de comprobar cómo una de nuestras fortalezas, fortalezas de comunidad, es llegar a acuerdos, a acuerdos de interés de comunidad en sectores estratégicos y en sectores que se encuentran no solamente en nuestra comunidad, hablemos del conjunto de la Unión Europea o de la Organización Mundial del Mercado en un momento objetivo de dificultad. El hecho de que vaya a debatirse aquí una PNL con un decálogo procedente de la mesa del vacuno de leche donde se plantean objetivos, medidas, iniciativas en el ámbito europeo que, por cierto, tuvieron un reflejo ayer en el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea, en la propia comisión, medidas a nivel nacional y también recordatorios para la política interna de Castilla y León, por ejemplo, en el desarrollo de la ley agraria, yo creo que es la línea que vamos y debemos compartir. Tendremos, por lo tanto, a lo largo del pleno oportunidad de verlo, oportunidad de debatirlo y oportunidad de apoyarlo. Igual que merecen nuestro apoyo, y con esto tampoco voy a entrar en una mayor información, los trabajadores de esta empresa, Lauki, que han visto, como todos hemos visto, de forma sorprendente, sorpresiva, de la noche a la mañana, un anuncio de cierre, sin más contemplaciones, de un grupo multinacional que hay que recordar también, creo que es importante, tiene otras dos factorías en Castilla y León, con otros 171 trabajadores, y que debe saber que es bienvenido a Castilla y León siempre que su objetivo sea seguir invirtiendo, seguir creando riqueza, manteniendo su capacidad productiva y, fundamentalmente, manteniendo también los empleos, directos e indirectos, porque junto con ese grupo de trabajadores, 85, a quienes, evidentemente, usted y yo saludamos y por quienes estamos objetivamente preocupados, se unen también más de 100 ganaderos. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, los buenos deseos están bien, pero usted, además de buenos deseos, tiene que tomar decisiones porque gobierna esta comunidad autónoma. ¿Sabe usted que hoy, sí, hoy hay muchas familias ganaderas en Ávila y en otras provincias de la comunidad autónoma a las que no se les está recogiendo la leche? ¿Sabe usted que el 31 de marzo finalizan los contratos, que muchos ganaderos están vendiendo la leche por debajo del precio de producción y que la amenaza es que les bajen dos, tres o cuatro céntimos el precio de litro? Claro que lo sabe. Lo que yo no sé es que ha estado haciendo la Junta de Castilla y León durante todo este tiempo. Usted me ha dicho que sí, han ido a Madrid, han ido a Bruselas, muy bien, han tenido nuestro apoyo y el de todo el sector. Siempre hemos sido responsables para que la Junta tuviera una posición unánime y fuerte de apoyo al sector para luchar con quien hiciera falta. Así que, muy bien, viaje a Bruselas, una foto de la consejera con una vaca y punto. Y ayer nos dicen que todo se soluciona haciendo que nuestros ganaderos dejen de producir toda la leche que producen para ajustar la oferta a la demanda. Ole. Vamos a producir menos, que ya seguiremos comprando la leche en otras comunidades autónomas o en otros países. Brillante gestión. Yo no sé cómo usted y la consejera son tan autocomplacientes cuando, desde luego, las sopas no están nada contentas con el paripé que ustedes hicieron ayer y antes de ayer en Bruselas. Y el Gobierno en funciones, pues no se sabe muy bien. La ministra Tejerina, que hace unos meses venía cada dos días cuando iba a ser posible candidata del Partido Popular, le ha dado un ataque de amnesia con su tierra de procedencia. Hace unas semanas hizo una foto que no ha valido absolutamente para nada. Así que ya le anuncio que hemos pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones. Porque el Gobierno está en funciones, señor Herrera, pero los ganaderos no. Sus familias siguen teniendo que comer todos los días. Y usted y su Gobierno han eludido sus responsabilidades. Hace dos años aprobamos la Ley Agraria, también con nuestras propuestas y con nuestro consenso. Y dos años después siguen sin ponerla en marcha. Así que dejen de echarle la culpa al empedrado y de mirar a Bruselas o a Madrid. Nosotros hemos apoyado, claro que sí, y también en este Pleno las medidas acordadas en la Mesa de la Leche. Pero le pido también que voten a favor de las que mañana va a presentar el Grupo Socialista en una moción porque cuentan con el apoyo expreso de las opas de la comunidad autónoma. Y aquí vota usted, no los parlamentarios indignos que rechazaron la bonificación del céntimo verde al carbón o las medidas de trazabilidad del precio de la leche y de la leche de nuestra comunidad autónoma en la pasada legislatura. Así que, señor Herrera, si hubieran cumplido la ley, la ley agraria y puesto en marcha sus instrumentos, hoy quizá no tendríamos que lamentar los cierres de explotaciones o el posible cierre del Auqui en Valladolid. Ya veo que le suena a esta fábrica. Debería sonarle porque hace cinco años, ya cinco años, en esta misma Cámara, aprobamos una resolución de apoyo ante las advertencias que le hacíamos desde el Grupo Socialista de posible deslocalización. ¿Y dónde ha estado usted todo este tiempo mientras reducían la plantilla y desmantelaban una fábrica que aquí puede dejar en la calle a 85 trabajadores y a todas las explotaciones que surten a esta fábrica? La única razón para el cierre es su inacción y, por cierto, también una reforma laboral que una multinacional avala como excusa para su voracidad. Así que le pido, al menos, señor Herrera, que reciba a los trabajadores a los que aprovecho para saludar. Están hoy aquí. Es una buena oportunidad para que les dé explicaciones de qué medidas va a adoptar para salvar la empresa, la fábrica de Lauqui y sus puestos de trabajo. Por cierto, ¿sabe qué puso la Junta de Castilla y León encima de la mesa para presionar a Lauqui en el año 2012? La distribución de ocho millones de litros a través del Grupo El Árbol. ¿Se acuerda del Grupo El Árbol? No dan ustedes una. Años después, ni existe El Árbol, puede cerrar Lauqui y las explotaciones ganaderas se ven obligadas a cerrar. Así que le parece a usted normal esta deriva en una comunidad autónoma que presume de ser la segunda productora de leche de España. Así que le pido que ponga en marcha de forma inmediata el Observatorio de Precios, el Defensor de la Cadena Alimentaria y el Seguro de Rentas. Que adopte medidas extraordinarias para las explotaciones que están produciendo en pérdidas y para garantizar la recogida de la leche en todas las explotaciones de Castilla y León. Que ponga en marcha todos los instrumentos para evitar el cierre de Lauqui y que en el Plan Director de Promoción Industrial se introduzcan garantías para los productores de nuestra tierra. Hágalo, señor Herrera, por el futuro del sector, por el futuro de los trabajadores de Lauqui y desde luego también por nuestros ganaderos y ganaderas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Mire, señor Tudanca, una de las ventajas que tiene, ya se ha dado cuenta usted dentro de algunos años, el ser un poquito mayor y el tener alguna experiencia, es que uno ha visto llover mucho y uno ha conocido problemas como estos. Frente a lo apresurado de su impugnación, con carácter general, a la política de apoyo al sector lácteo en este caso o al sector agroindustrial de la comunidad también, en este mismo caso, que no se compadecen con unos datos generales de que a lo largo de la crisis incluso este es un sector que ha mejorado en sus producciones, que ha logrado mejorar en el empleo, que nos ha dado buenas noticias, que ha incrementado también su cuota exportadora. Frente a lo que son, yo creo que evidencias de que aquí ha habido una buena política industrial y agraria dirigida precisamente a esa coordinación mayor entre productores, transformadores y distribuidores, está el discurso que su señoría acaba de realizar. Mire, mi experiencia me dice que en casos como estos lo que debemos estar es unidos. Unidos fundamentalmente con quién, con los más débiles en la cadena, en este caso, de una decisión que no podemos compartir de ninguna manera como son los trabajadores. En segundo lugar, que debemos compartir el problema, no diluyendo responsabilidades, porque aquí somos conscientes de que a usted le corresponde el control y a nosotros nos corresponde la acción, impulsar políticas. Y también tener confianza compartiendo toda la información disponible. Yo le quiero decir, y les quiero decir a los trabajadores, a quienes por supuesto recibiré en su representación, que nuestra prioridad en este caso, como en todos, en los cuales se anuncia una decisión unilateral, sin previo aviso y sin justificar, porque entendemos que estamos hablando de una planta competitiva, los últimos datos cerrados del año 2014 así lo avalan, es el mantenimiento de la factoría Lauqui en Valladolid. No estamos hablando ni siquiera que nos agarremos a ese clavo ardiendo de aquellos responsables de la empresa que han dicho que se comprometen a recolocar a los trabajadores o a dar solución a los ganaderos. No, se trata de mantener la actividad. Estamos ante una decisión empresarial, y esto hay que tenerlo también en cuenta, de un grupo multinacional que toma sus decisiones muy lejos de aquí. No vamos a conformarnos con un enfrentamiento estéril entre nosotros, como si yo le recordara a su señoría quienes tomaron las decisiones que arrumbaron con las cuotas lácteas, también en el caso concreto de Castilla y León. No, tenemos que ser persuasivos, tenemos que estar unidos y tenemos que actuar. Y yo quiero decirle que ya nos hemos puesto a actuar desde el mismo momento en que hemos tenido, igual que usted, esas noticias. Mire, hemos puesto en marcha un protocolo de crisis industrial que funciona en estos casos y que ya está coordinando la acción de economía, la acción de empleo y la acción, en este caso, de agricultura. Ya se ha producido una primera reunión con el Comité de Empresa, con quienes hemos decidido constituir un grupo permanente de apoyo. Se ha solicitado ya una reunión al más alto nivel con el presidente del grupo Lactalis, que es el propietario, el que toma la decisión, a quien queremos convencer de que no es una buena decisión, de que hay alternativas posibles dentro de la empresa o que, en todo caso, no debe frustrar el que la empresa pueda venderse si hay otros proyectos alternativos. En relación a estos, quiero anunciar a su señoría que ya se ha recibido una primera comunicación de un grupo que tiene presencia en el sector agroalimentario de Castilla y León, expresándonos su disposición, expresándonos su interés. Y debido a la urgencia de esta situación, esta misma mañana nos hemos reunido con ellos y ya han formalizado por escrito esa voluntad. Mirad, miren, hemos dirigido al Ayuntamiento de Valladolid también para que exista una prevención en relación a unos terrenos que deben mantener su uso industrial y que en ningún caso deben ser objeto de especulación ni tampoco. Y también la Comisión Permanente del Diálogo Social ha adoptado un acuerdo en el sentido del apoyo a los trabajadores y al futuro de la empresa que usted conoce. En definitiva, vuelvo a repetir, vamos a compartir este problema, tenemos experiencia, aquí hay casos en la mente de todos en los cuales hemos doblado la voluntad de un grupo multinacional. Vamos a tener en cuenta también que hay otros 171 trabajadores en dos plantas e indudablemente vamos a estar junto a los más débiles que son los trabajadores. Muchas gracias, señoría.